Pokémon GO, la aplicación slash juego que ha sido comenzada a ser amada por muchos y odiada por también muchas personas Las personas que están en contra de este juego, las personas que odian esta aplicación Arguyen que Pokémon GO es un juego tonto Es un juego que mantiene idiotizadas a las personas porque ahora están más pegadas al celular Que antes con las redes sociales, Whatsapp, Facebook, Twitter, Instagram y bla Cuando subí mi video de Pokémon GO, que es un video meramente ficcional Que simplemente es para hacerte reír, no es nada informativo acerca del juego Recibí comentarios negativos acerca de esta aplicación, de esta nueva ola De este nuevo fenómeno que está surgiendo entre toda la población a nivel mundial Pokémon GO llegó hace una semana a Perú y la verdad, si salen a los parques, si salen a las calles Van a ver a gente jugando este juego y no solamente a niños, a jóvenes, sino también a familias A padres de familia acompañados con sus hijos, todos jugando Pokémon GO Es algo increíble, es un fenómeno que sin duda está marcando un hito en la historia No solamente del Perú, sino creo que de todo el mundo Así que antes de opinar acerca de lo que dicen los haters Refutar de alguna manera los argumentos que tienen Quiero presentarles lo que está ocurriendo ahora mismo en la calle Voy a ir a un parque y voy a entrevistar a personas para saber opiniones E indagar a ver si algunos aspectos de su vida han cambiado desde que comenzaron a jugar este juego Vamos a ver que dicen los entrenadores ¿Usted está jugando Pokémon GO ahora? Sí ¿Y ha venido con quién? ¿Con la familia? Con mi esposa, con mi hija ¿Su hija estaba atrapando Pokémon? Yo estaba ahí por la una Es bastante divertido porque converso con gente de todas las edades Al pasear en la calle sí, ves a padres que se disipulan bastante con sus hijos Bueno, yo te cuento que con mi hija salimos a las calles porque nos entretiene Mi hijo también, o sea, casi toda la familia compartimos esto Mira, este bullpick se me está escapando Yo con mis hijos, ahora con mi hijo, vamos a mirar cómo está y vamos a ir a Miracores también Ahora paso más tiempo con mi papá porque él no es mucho salir conmigo como que a hacer actividades Pero, por ejemplo, ayer me dijo, vamos a jugar porque me voy al parque Ah, tienen todo un recorrido ahora Sí, hoy día sí, estoy aprovechando la semana de vacaciones Y mañana vamos a ir al, creo que hay una reunión, algo en Salaberry Y combate el sedentarismo porque él no hace nada de actividad física Entonces ahora está saliendo a caminar por lo menos Y también con mi hermano conversó más sobre eso ¿Y ahora sales más con tu papá que antes? Sí, también salgo con amigos y así Me imagino que es complicado cómo un padre de 40 años genera este vínculo con su hijo, ¿no? ¿Quién te avisó que ya estaba Pokémon GO? No, no Como acá, ahorita hay un cebo por acá que justo quería atrapar un pato Que recién lo veo al pato y no sé ni cómo se llama No conoce nada del dibujo animado, pero aún así dice, mira, hay que capturar a este bicho No conoce cómo se llama, pero el hijo dice, oye, mira, qué chévere, se llama tal Y se forma este vínculo y empiezan a capturar más y más y más y más y más No soy tan experto en esto, pero gracias a mis hijos he aprendido Y me han dado una insignia Porque he capturado a un Pokémon de tipo fuego, o sea, ya voy en 10, ¿no? Es mi maestra ya Un Psydoc O sea, yo no los conozco, con los Jutas los conozco ahorita por el juego, ¿no? O sea, ya conversamos más, más, ¿no? O sea, no es como que cada quien en su mundo, él en su mundo de juegos y yo en el mundo Se ha vuelto friki, es lo que quiere decirse No, 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 es mentira, no Hace bastante tiempo nos veías todos los parques tan llenos como ahora lo es Hay veces de que hasta a los perros les favorece porque sales a pasear a tu perro, sales hasta a montar bicicleta Me parece muy, muy bonito y es muy interesante Me parece que se está generando una revolución Está bien, está bien, sí, es lo mejor Desde el primer día empecé a caminar todos los días Y fue como que me sigue doliendo las piernas, pero no importa Haces bastantes caminotas muy largas por los retos que te ponen en la primera aplicación Camino más, me duelen las piernas Ah, sí Es bastante criticado, como todo Pero en realidad está sacando a la gente de la calle Yo tengo un tema tal vez con el peso Pero, oye, estoy caminando bastante Y siento que, para bien o para mal, ayudo a la gente Luego de las entrevistas creo que nos ha quedado un mensaje bastante claro Acerca de las cosas positivas que puede tener este juego Ese ángulo, esa perspectiva, muchas personas que están en contra de este juego no están viendo Es bastante sorprendente ver como los padres han vuelto a jugar con sus hijos como si fueran niños Es sorprendente como esa socialización que existía antes en los parques Digamos que ha vuelto Ya sé que ahora las personas están con sus celulares y jugando Y de repente ya ni se hablan porque están muy preocupados en encontrar pokémones Inevitablemente, tarde o temprano vamos a terminar socializando Como por ejemplo preguntar qué pokémon tienen O dónde está ese pokémon que dijeron que estaba ahí Qué sé yo, terminas tarde o temprano socializando Y eso es lo que está ocurriendo El juego de alguna u otra manera está ayudando a que las personas comiencen a socializar Y no solamente a socializar sino a liberar el estrés del trabajo Hay personas que salen del trabajo a jugar pokémon go Antes salían del trabajo, no sé, a dormir Pero ahora invierten su tiempo desestresándose Y a la vez caminando porque el juego inevitablemente te hace caminar Hay personas que como el que entrevisté que aceptaba que tenía un problema con su peso Están siendo motivadas gracias a este juego, no sé, a caminar, a moverse A ser más activos de alguna manera Y no sé si los creadores de este juego se habrán imaginado alguna vez Que ayudarían a personas con sobrepeso o a personas estresadas O a mejorar la relación de padres con sus hijos Que juegan juntos este juego y de alguna manera comparten un momento divertido, ameno Y inevitablemente mejoran las relaciones O sea, por favor, dejen de ver solamente el lado negativo de las cosas Y comiencen a hacerle un espacio a lo positivo Ya sé que este juego también puede tener cosas negativas Como por ejemplo la adicción Como por ejemplo derivar a muchas cosas Que como todo en exceso es dañino Obviamente va a causar cosas negativas Si se usa de manera indebida, obviamente Pero creo que muchas personas no están viendo ese lado positivo Que a opinión propia es bastante positivo Es más, creo que no había visto un juego que ayude a muchas personas En varios aspectos de sus vidas Así que haters de Pokémon GO Si no les gusta el juego no lo jueguen Sigan sus vidas tranquilos Pero no insulten a las personas que sí lo juegan Y no nos llamen tontos No nos llamen vagos, inútiles o lo que sea Que he leído en los comentarios Que han dejado y han criticado a muchas personas que juegan Pokémon GO Quizás los que juegan Pokémon GO Son más activos que los que odian Pokémon GO O sea, piensen un poquito Bueno, esa es mi opinión acerca de este tema No sé si comparten la idea que yo tengo acerca de las cosas positivas de este juego Los que sí, háganselos saber a sus amigos y a los haters de Pokémon GO Compartiendo este video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!